¿Cuánto cobras? Pues depende de... De para qué Ese ha muerto de en medio No me jodas, ha llegado a la muerte a Cali, tío No me jodas, me va a reventar ahora de matcha De la próxima principio de matcha, que jodido Me va a hacer un hijo a Cali, probablemente ¿Está con la E? Claro, si me da con la E, es inútil Si me da con la E, me pide contigo a muerte Y porque me saca un objeto, eh Si no, es que a nivel 1 es que destrozo Supongo que subió la E para matar A nivel 1 Bueno, supongo no, 100% Bien, no me ha pegado ni milagro De momento estoy con la línea perfecta Bueno, que llevamos dos minutos de partida, ¿no? Pero este minuto la ha jugado bien Hay que cerrar victorias poco a poco Uy, no le paré Tengo flash, si se acerca a la pared la mato Con flash Se le quería flashear, pero no mato Se ha curado bastante la vida, eh Dos 70 de vida Eso no la mato ahora mismo De un combo Me he rayado ¿Cómo? No sé qué tiene en su marca de la E Me la he cagado No sé, me he perdido Me he perdido No me he enterado de que tiene en su marca de la E No he sido consciente de ello, la verdad No os voy a mentir No sé, ha sido raro que ha pasado Porque he cortado su salto Bueno, ahora sí que está esto totalmente perdido Porque es que ahora va 2-0 ya, eh Mosquito muerto No habría matado al bot Pero en la vida real Vaya one shot he metido Tengo que cogerla un poco Porque se ha muerto a Kari Buah, qué mal pinta esto, eh Qué mal pinta esto Grande ese sub Muchísimas gracias, crack Muchas gracias, OscarMDG Por apoyarme Ole tu pollita O tu pollón No quiero Que se sienta incómodo En nivel 6 y yo no Así que me puedo hacer Uno de ahora mismo Queremos ganar Es difícil A ver, en verdad Le farmeo Le saco un poquito de farmeo Estoy bien Es que en verdad Si no hay que tener Esa espada extra Es que no hemos traído muchísimo A nivel 1, tío No hay que tener esa espada extra Y el monopo se estaba reventando, tío Está como una first blood No es poca cosa No es moco de pavo Como diría una persona Que diría eso Que se me va a ir el rojo Yo no puedo moverme antes que a Kali Yo puedo seguirla Pero moverme antes es imposible Se va aquear Tengo que va aquear, creo A ver si ya tengo incoincente A lo mejor pusea, tío A ver Si, la botan en Yatabi, eh Cien por cien Botas, pero Aquí Sin pensarlo AD, AD, AD Y mete básicos Así que, sí Miran, Merckx No me sientan Qué bien la E de Pantone, chaval Qué rotura Puf, quien es P 3-0-0 Bueno, yo aún confío, eh Yo aún confío Está difícil Tenemos un Pantone y allí Que es full, full, full Ergen Y un Thresh también Y van con el puto culo, la verdad Pero yo aún confío Cien por cien positivo Bueno, yo aún confío Es un Tag Tú ன No, yo aún confío Ahora Con Deja Con Quiero Quiero Bien, esto lo queda en medio, voy a poner aquí un guard, voy a ver, si tiene pin guard, no lo pongo, tiene un pin guard, probablemente lo pongo aquí, lo más probable. Stop, la policía está aquí. Me ha ido, me ha ido. Uff, ha hecho un buen flash, no estaba muerta, tapa contra la pared, Dios, me ha reventado, eh. Claro, tengo W buffo, da tapa contra la pared, ha hecho todo perfecto. Es que abajo sigue muriendo, tío, no sé ni cómo, si Casio salte de port, ya he perdido muchísimo tiempo. No, no te me mueras, amigo mío. Está muerto, no tiene flash. Hostia, tengo manada para nada. Tengo que jugar aquí con la wave, si no me muero. Siete de vida, está pa' aquí arriba. Me lo esquivo. No, me lo esquivo. ¿Cómo? Bueno. También que me cae aquí, si quiere, mi abuelo. Tú no me jodas. Este me ha gustado, eh. Pone que un ward, pone trampita, por si viene. Bueno, es que aquí no tenemos ningún ward, pero tenemos una visión para hacerse. Tengo de deporte, pero eso esté por arriba. Ese no lo puse a crack. Eh, 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 eh. Una porilla. Ha llegado allí el ratón. En plan, no creo que he fallado el ratón. He fallado, en plan, como que, oh, sí. Lo que pasó antes también ha pasado, lo que he dicho. Como que se me queda pegado el ratón a la mano, a la esfumbrilla, ¿no? El ratón. Entonces hago, hago como así. Probablemente no entiendes nada lo que he dicho. Porque me he explicado un poco como de puto culo, pero... De robaron el heraldo. ¿Cómo? ¡Ah! De robaron el heraldo. Coño, qué buen gancho. Pero al no sigo, esto gana o pierde. Yo diría que lo pierde. O eso parece. Yo contra Casio no puedo ir, eh. I can't match Casio. Es el único campeón de su equipo que me hace counter. Le hago counter, le hago counter, le hago counter, le hago counter. Casio me hace counter. De verdad, no puedes para arriba. Te voy a abro. Es absurdo que lleve para arriba yo. De verdad, ¿este tío? ¿Este tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A quién soy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este tío siempre me interesa. Me dijo alguien en el chat y me suena de algo, tío. Probablemente sea por eso. Coño. Coño. Pusión, bueno. Pusión, bueno. Vale. Nada mal, nada mal. Vale. Casi va solo de arriba. Mira la partida. De la torre entera no hay que se pella. Mira que pega lento, ¿eh? Vale. Algo. Vale. Vale. Si gano, probablemente no diga... Bueno, joder, gano. Si pido con toda pared, seguro. No voy a matarme, chavales. No voy a matarme, no tardaré tiempo. Ahora está muendo tan medio seguro en su equipo. Efectivamente, está en medio. Casi da mucho miedo, eh. Y mira que va a 0-2-5. Casi da mucho miedo. Ganamos, ganamos, ganamos. 3-5-5 ganamos con una polla gorda aquí. Casi me zone a mí fácilmente. Vale. Vale, no me ha gustado esto, no tengo mana. Bueno, ganar hemos ganado en el 3-5, literalmente. Me acabo de hacer esos compes por si estuviera aquí esperando. Me quedo en el 2-5 o algo. Me queda poco para... Me queda poco, pero hay que quedarme... Si tiro una torre, sería la hostia. Tiro una torre, pillo de objeto. Muchas gracias por el... Por el Twitch Prime. O por el sub. No, sub sin Twitch Prime. Qué grande, coño. Muchas gracias, crack. Ahora miento tu nombre. Un momento. Qué bien. Y en vez de la torre, y creo que pillo aquí la trinidad. Sí, qué bien. Mira, mira, mira. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Muchísimas gracias, Necraft, por suscribirte y apoyarme, crack. Vale, tengo trinidad ya. Puedo cerrar esta tía, no tiene clases. Una, dos y... Voy allá. Cerrada, 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 cerrada. No sé por qué nos ha cerrado. Bueno, a lo mejor no podían, eh. Yo meto mucho, eh. Todos estamos perdiendo, eso seguro. Voy para allá. Estoy viendo. O sea, que los mato, eh. Pues no sé si se ha hecho un favor a mí o a ellos. Creo que estaba muerto. Pero no estaba acojonado ni ahí. No sé tan raro lo que he hecho. Hasta más porque no he visto que venías. Si no hubiera sido la hostia. No tiene flash, casi está muerta. No tiene flash, casi está muerta. No tiene flash, casi está muerta. Llego de un auto y me lo llevo. ¿Puedo limpiarlo? Mira, vivo. Si hacemos ahora mismo, vamos junto a tiempo. No tiene flash, no tiene flash. Venga, te encojo a la salta. Chulo. 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 Yo le metí un stun a 20.000 metros. A veces son de pop y te juro que no. No entiendo de todo a veces cómo funciona el stun de pop y, tío. A veces estunea. Estunea lo aquí. Estunea lo, talón. ¿Qué dice? Go Nashor. Pues está algo de vida. ¿Qué coño dice? Go Oraya FK. Va, esta partida de momento está ahí. Está guay. O no está ganada porque tenemos recuerdo. Ni a Lid, luego es que va muy mal, tío. Ni a Lid, un campeón que... O son dioses. Que arribe a uno para nueve. O luego va bajando y bajando y bajando y bajando. De momento está jugando bien, eh. Va cinco o cuatro, pero está jugando bastante bien. Espera, no tengo quejas sobre el tío. Ninguna. A lo mejor te pillo, a lo mejor no. No tiene pinta. No ha visto, creo. Qué pena. Bueno, o se muere igual. Bueno, ahora está Flash. Bueno, o sea Ignite. O sea, Ignite. Ignite y Flash, pues de puta madre. ¿Y eso no es estunea? ¿Acaso me hace un hijo, eh? ¿Acaso hay que respetarla? Coño, lo que me tiene esencial. Me cierro aquí, me cierro aquí a Kadi. Bueno, pues no cierro a Kadi porque... Se me ha puesto en medio el Pyke. ¿La pillo? Corro más que ella. Ese stun también debería haber metido. No me jodas. La pillo a la torre. ¿Muerte para cerrar? Yo he deshiloado a Matrix. Escucha, podemos hacer a las Nashor si matamos. Dios, tú no parar, eh. Apanasor. Madre mía, esta parte está súper guapa, ¿no? No sé. Me estoy vertiendo que flipa. También porque estamos ganando, creo, pero vaya. Es que es acción todo el rato. Es que es acción todo el rato. Yo me encargo de Dissing. ¿No tienes smite o qué pasa? Me has metido muy mal, eh. Ah, ¿no tienes smite? ¿No tienes smite? Ni de ahí. Ni siquiera piqueo, eh. Nada, es que Poppy da mucho asco hoy, sinceramente. Poppy con equipo correcto da mucho asco. Contra equipo correcto, más bien. Pibe. ¿Qué pasa? Coño, la cuan shoteado Y va a 0-5, eh, Casio Tengo que deporte ¿No me pares? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me dio de refidón Qué hijo de puta el pal Madre mía, soy inmortal, eh Bueno, acabo de morir Entonces no soy inmortal, pero vaya Soy casi inmortal No me voy a convencer los que todavía, eh Me gusta, me gusta Pero aún no me voy a acabar Hay que hacerme MR cuando solo tienen No hago vida No, me voy a hacer MR Aunque solo sea Casio Bueno, estoy loco También tiene alcalde, tío Me debo hacer MR Tío, eh, ¿soy yo? Chicos, ¿soy yo? No, no soy yo, ¿no? En plan, llevamos pegándolos 25 minutos, ¿no? En plan, no paramos Esta partida me está zipando de verdad, eh ¿Cómo? ¿Os ozones? Eh, muchas gracias SergioRamos5 por el Twitch Prime Me hago esto y luego me hago después de esto Tío, ¿qué están haciendo? Tío, escucha, espero que no perdamos partida Tiene un acaso y me da un poco más rollo ¿Qué quieren acabar o qué? ¿Podemos por favor ya pillar el dragón? ¿Me está dando esta partida miedo? ¿Me está dando miedo esta partida? Grande, muchas gracias Soy crema catalana Uff Voy a plasear Me voy por aquí, por si acaso chasea Para poder encerrarlo Tú, qué locura de partida Ah, si podemos acabar, ¿no? Podemos acabar, creo Me parto el culo Que soy inmortal Mi parte No, me encanta jugar por video Este campeón simplemente me encanta jugarlo Cuando es el regreso correcto Es que me encanta jugarlo, tío Tiene tanto potencia de offplay Tanta movilidad Daño CC Aguantas La WT es Tanto agresiva Como defensiva No, me encanta jugar iments Gracias por ver el video.